Gracias por ver el video. Esta tarde subí el material completo de la exploración que hice en la casa de Amit Bill en Long Island, en Estados Unidos. Fui con mi primo Facundo. Vimos varias cosas. Algunas yo las advertí cuando estuve ahí grabando y por eso se los contaba en el video que subí completo en YouTube, que pueden ir a ver a mi canal arroba trasnoche paranormal. Sin embargo, hubo mucha gente que me hizo notar varias cosas. Por ejemplo, esto que se ve en una de las ventanas de la casa de Amit Bill, que si bien podía ser que estuviese habitada porque realmente daba la impresión de que había luces navideñas y que alguien había adentro, lo que vimos en una ventana fue algo fantasmagórico. Una sombra negra que se desliza. Mirá. Pero no fue todo. Porque cuando yo crucé y estuve en la vereda de la casa donde se cometieron los asesinatos, en Amit Bill, pude notar que había un sonido que venía de fondo. No me daba cuenta si tenía que ver con una sirena, con un animal, pero muchos me hicieron notar que era un lamento. Obviamente, amplificando el volumen de la grabación, se escucha mucho más claro. Mirá. Pero esto que viene es lo más fuerte de todo. Cuando volvíamos en el auto, después de visitar la casa de Amit Bill, detrás de mí, en el asiento trasero, se observa una cara que está flotando. Te juro que yo no la vi. No vi absolutamente nada. Y eso que el material lo chequé 40 veces. Pero cuando lo subí a YouTube, los amigos del otro lado me hicieron notar que pasaba esto. Mirá el video y te invito a ver el material completo en mi canal, en arroba trasnoche paranormal. Por favor, déjame en los comentarios qué es y de quién esa cara que se ve detrás mío. Piensa que lo estamos filmando a él. No, 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 no. Bueno, Dios mío. ¿Dónde está la cancha de abajo que te dijo? Oh, allá, mirá la luz. No, 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 no es real, no hay efectos, no hay edición, no hay absolutamente nada. Por favor me gustaría leer todos tus comentarios.